Maravilla, hoy, pisa no marte, el carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. El carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. El carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. El carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. El carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. El carrete reparto, hermano, estamos aquí reunidos para presenciar el vuelo de neaño, los patrocinadores le entienden a la chaca que le tiran un teto a mano. Amén. Amén. Amén.